Especialistas en ciberseguridad brindan recomendaciones a la ciudadanía para el buen uso de las redes sociales. Nosotros estamos brindando las redes libremente, estamos brindando nuestra información personal, estamos brindando fotografía, estamos brindando muchísima información que al final todo esto se traduce en que las redes tienen acceso a toda nuestra información y después de esto, esto es un gran negocio ahora en el mundo. Entonces, las empresas tienen, se les vende información a las empresas para saber sobre tus gustos personales, sobre los temas con los que vos estás en constante búsqueda, los temas que incluso lo que conversas con otras personas, porque al final las mismas redes sociales tienen acceso a toda la información y a todo lo que pasa por los servidores de ellos. Es importante poder saber o hacer uso de esto porque nuestro derecho a la intimidad y nuestro derecho a la privacidad están constantemente en peligro, están constantemente violados. Terceros pueden tener acceso a fotografías personales, pueden tener acceso a información personal que luego puede ser utilizada para dañarnos, para dañar nuestra imagen. Explican que hay muchas alternativas para sacar un buen provecho a estas nuevas herramientas digitales. Y pues sobre todo también tener mucha, mucha vigilancia en el tema de los menores de edad, los menores de edad que tienen acceso a los dispositivos y tienen redes sociales, la información que ellos están compartiendo, las personas con las que se están comunicando, estar en constante supervisión de eso. Y tercero, pues evidentemente tratar de no publicar tanta información sensible o tanta información que al final después pueda perjudicarnos porque recordemos que nosotros la información la brindamos libremente. Y muchas veces como estas son empresas que, estas redes tienen empresas que están fuera del país y en países donde aún el derecho a la privacidad no está plenamente jurídicamente, no hay una ley, no hay proceso en el que vos puedas demandar a estas empresas y lo único que hay son condiciones de privacidad que las mismas empresas escriben y elaboran. Entonces te sometes al mismo reglamento, a la misma condición de privacidad que la misma red social te da. Noticias 12, Darlene Tellez.